hola hola mis amores buenos días buenas tardes a la hora que me estén viendo el día de hoy vamos a hacer un recorrido por la tienda michael vamos a ver qué tienen de nuevo para esta temporada de otoño así que vénganse conmigo espero que encontremos muchas cositas bonitas y si no por lo menos que pasemos no si vamos a encontrar así que vénganse conmigo y comenzamos michael si tiene muchísima decoración miren para las que les gusta decorar en tonos como muy neutros tienen estas espigas hermosas estas este girasoles en color cremita tienen rosas también en color cremita y los precios aquí siempre tienen todo el 40 por ciento casi por los regulares en toda la tienda por ejemplo estas están a 12.99 pero todo está al 40 por ciento todo lo que es de otoño así que si conviene porque salen como 5 dólares y tienen de todo miren estas estas son como espigas hay qué bonitas esto está hermoso mis chicas y estas están déjenme ver el precio a 12.99 también miren con dos de estas o unas solas es este una un buen este arreglito yo creo que con dos porque son seis ramitas bellas bellas bellísimas pero tienen colores hermosos miren estas estas son este estas son ramitas de eucalipto estas también me parece que están a 12 dólares déjenme confirmar si también están a 12 y miren tiene los colores muy tenues si quieres decorar como en naranja pero no muy subido ésta estarían perfectas igual tienen las hortencias en estos colores también pueden ver qué belleza muy suave citas también y por supuesto tienen los girasoles que son tan típicos de esta temporada así en amarillo si te gusta este estilo este también es bonito pues este color es bonito naranja miren qué bello a mí me encantan estas estas ramitas miren qué belleza y esto totalmente me fascina miren qué bonito está precioso también esas están a 12 pero recuerden que todo siempre el 40 por ciento oigan esta no las había visto yo miren qué bonitas están este color cafecito queda tan bonito esta temporada y éstas se desciende no se extienden todas así con dos de estas haces un buen jarroncito o un buen arreglo estás también 12 dólares 12 de 99 ahora bien que eres en rosita también tienen en rosita miren qué bonitas estas pampas están preciosas acá tienen también este color también que es bonito muy neutro y yo creo que vamos a llevarnos unas ramitas de estas miren qué belleza me voy a llevar dos de una vez la vamos a agarrar ahora ya estoy confundida si llevamos estas estas ramitas serían estas dos o llevamos estas que también tienen este color oscuro pero creo que más estas me combinan porque miren esas están oscuras pero esta le gana y este es el color que yo voy a estar utilizando pero esas están bellas bellísimas miren las que hermosas una divinura de verdad recuerda no importa el color que vayas a decorar el estilo michael's tiene todo esto surtido de lo que son ramitas flores en fin de todo así que aquí vas a encontrar el estilo que tú andas buscando los precios de las guirnaldas y están buenísimos 19.99 hay unas de 14.99 menos el 40 por ciento así que están súper baratas y de nuevo tienen los colores o el estilo que tú busques tradicional de girasoles de este color un poquito más oscurito de calabacitas de eucalipto bueno hay a escoger también coronitas hay muchísimas coronas como puedes ver aquí los precios están de 39 dólares a 29 dólares menos el 40 por ciento esta se me hace precios también lo que veía tienen gran variedad también para lo que es halloween y tienen esta colección que es muy blanca esta colección es muy preciosa y ninguna otra tienda la mire pueden ver aquí todo lo que tienen es todo bien blanquito bonito los candelabros acá abajo miren qué bonito esto no está espantoso la verdad hasta los cojines miren en tonos blancos con rosita todo lo que tienen miren este de bienvenido las calaveritas aquí con su bling bling también tienen este cojines así que toda esta colección se me hace si te gusta decorar en lo que es halloween olvídate tienen opciones demasiadas miren estos candelabros que bonitos aquí en esta área tienen esta colección miren hermosa muy muy este colores neutros este está a 19.99 y me gusta este estilo que tienen de las calabacitas las calabacitas están a 14.99 miren esta ardillita que preciosa esto está hermoso y esta bellota vean qué bonita estos están a 14 pero esta colección yo nunca había visto algo así en otras tiendas honestamente cuéntenme si ustedes habían mirado algo así esto se me hace muy bonito como para darle ese toquecito de color neutro pero a mí me encantó esta la ardillita se me hizo una cosa divina hermosa esta otra colección también aquí en michael siempre tienen por colecciones esto es como más de yute así como más natural hasta las calabacitas también están están a 12.99 la esa grandecita esta está a 19.99 y también tienen los los cojines igual miren eso qué bonito aquí tienen esta área más tradicional miren esta me encanta para la estufa esta está a 12.99 qué bonita esta otra también estas cositas siempre me gusta como para ponerlas arriba de la estufa esta cubeta vean qué bonita esta esta está está a 16.99 qué bonita esta está a 16.99 como para unas florecitas o algo así todo esto es como más tradicional miren aquella coronita de metal definitivamente yo no las había visto en otra tienda les voy a ser bien honesta está para arriba de la estufa está genial para thanksgiving también tienen estos miren qué bonitos los pavitos estos hoy turkey al igual el juego con esas calabacitas estos dejen revisar el precio están a 24.99 o estos también no los había visto son unos ramilletes eso están 29.99 en este tono oro son de metal estos miren pueden oírlos ahí hermosos para la mesa de thanksgiving eso sí se me hace bello yo me enamoro de todo esto así estos colores a mí me enamoran muchísimo miren happy for yo todos los colores así tradicionales a mí me encantan para mí otoño es esto amarillo mostaza todos estos colores me fascinan todo esto es para la noche del día de acción de gracias miren para la mesa para decorarla aquí en qué precioso hermoso todo esto me enamora me enamora esa día de acción de gracias una de mis favoritas muchas más flores aquí ramitas de todo lo que quieras aquí tienen pero montones miren es les digo que michael me sorprende el año pasado fue de las tiendas que más me sorprendió miren todas estas bellezas que tienen para decorar para halloween para sus niños siento que esto es bonito colores vibrantes que no se ven este que te asusten miren por ejemplo como está hermosa ella reposando ahí en su argentina estas están a 22.99 miren qué bonita imagínense ustedes decorando en el cuarto a sus niñas o a sus niños miren esta otra qué belleza aquí este chico en su celular miren lo que guapo los perritos aquí también las calabacitas todo esto es hermoso estos tonos y ninguna tienda lo tiene bueno a menos que yo haya visto miren todo esto es para que le decoren sus cuartos a sus niños vean esta calaverita aquí el color tan bonito mis chicas estas están a 9.99 y también está 7.99 dependiendo pero todo recuerden el 40% miren esto estos ves de dar este de que te espantes toda ternura 12.99 miren qué hermosísima sí, 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 no Gracias por ver el video. Calabacitas si no hay mucha variedad. Tienen estas. Oh, esas son de luces, de pilas. Oh, esas sí se ven bien bonitas en la noche. Estas están a $24.99. Todas estas son de pila, miren. Oh, esas sí, me encantan. Ven que en otoño como que la luz así de las velitas es mucho más hermosa. A $24 están todas. Estas también tienen estas otras. También igual son de pilas. Estas están a $24. O todas están a $24, mis chicas. Las velitas nunca pueden faltar. Miren estas de bellotas. Estas están a $16.99 menos el $40. Ay, hasta acá me da el aroma. Huelen riquísimo. Huelen súper rico, literal. Y si tú eres de las que tienen niños y tienes miedo de las velas naturales, perdón, este, velas así, este, flamables, tienen estas de pilas, mira. Estas están a $24.99. Y literal, te va a dar el ambiente de una vela. Estas son de pilas. Todas estas son de pilas. Miren qué bonitas. Siento como que estas están perfectas. Yo no tengo bebés, pero tengo animalitos. Y ellos, olvídense. Ay, Dios mío, esta qué detalle tan bello. Vean esto. Tiene las calabacitas, las ramitas de otoño. Hermosa. Está preciosa. Esta también tiene estas abejitas. Miren qué preciosura. Y tienen los tres tamañitos. Estas otras. Estas son como los esos piñas. Miren qué bonitas. Todas están a $24.99. Y tienen muchísimos estilos. Así que, si eres de las que está con miedo por los niños. Esta es opción genial para nosotras. Que tenemos, ya sean niños o gatitos. Esto se me hace algo muy bueno. Yo este año no pienso comprar calabacitas. Pero me encontré esta. Mirenla qué hermosa. Tú le puedes poner una velita en la parte de abajo. De esas de pilas. Para que alumbre bien bonito. O le puedes poner lucecitas. Creo que me voy a llevar esta. Y las ramitas. Ahí están las ramitas. Miren. Encontré esta bandejita que se me hizo muy bonita. Para ponerla con calabacitas. Miren qué bonita está. Estas tres cositas nos vamos a llevar. Miren qué hermoso se ve. Todo esto. Todo bien colorido. Precioso. Y bueno, mis amores. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Yo me compré mi calabaza grandota. Y también las ramitas que traigo aquí. No quise que me dieran bolsa. Para no contaminar más. Así que esta va a ser para nuestra decoración. Recuerden que vamos a seguir recorriendo las tiendas Michael's. Me ha encantado. A pesar de que tenían mucha decoración para Halloween. También tienen cosas muy distintas a las que ves en otras tiendas. Cuéntame cuál de las cositas te gustó. ¿Te gusta también decorar para Halloween a ti? ¿O no te gusta? Cuéntame aquí en los comentarios. Cuídense mucho. Y adiós. Bye. Nos despedimos de Michael por esta temporada. Adiós. 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 Adiós.